El Cementerio de Disidentes El Cementerio nace en 1860, pero no estaba ubicado en este predio. En sus comienzos estaba ubicado en calle Dorrego, entre Pasco y Cochabamba. En 1887, ahí es que es trasladado a este lugar donde estamos hoy, por diferentes cuestiones como epidemias y ya no había tanto espacio, entonces es trasladado a lo que es a las afueras de la ciudad. Toda esta zona estaba llena de quintas y tambos y bueno, era bien, bien, bien alejado. Y fue creada por comunidades inglesas y alemanes. Otra de las maestras significativas, la sobrina de Clara, María Ann, ¿qué significado tuvo en Rosario y también en este cementerio? ¿Qué significa para este patrimonio que esté descansando acá? Sarmiento va a Estados Unidos buscando un método, una forma de enseñanza que fuera acorde con lo que él pretendía de lo que fuera la Argentina. Entonces empieza el proceso de traer a las maestras norteamericanas a la Argentina. En el caso de Mary vino a ayudarla a la tía. Otras vinieron por un contrato, algunas vinieron, estuvieron en tren y se fueron. Y esto ha ido creciendo y sigue creciendo, porque después encontramos maestras del Centro Educativo Latinoamericano, las maestras que vinieron de Inglaterra que enseñaron en la escuela de Isaac Yul. Todas las sepulturas son en tierra. Los inmigrantes copiaron sus cementerios de sus lugares de orígenes. La idea es que sea un jardín, un lugar de paz. Y todas las sepulturas son en tierra. Nos remitimos a la Primera Guerra Mundial y estamos en la placa de un soldado alemán. Esto es un memorial. Un memorial quiere decir que la familia, en memoria de este soldado, Wolfram Herwig, hizo esto, en memoria de este soldado que murió en la batalla de Cambré, en la Primera Guerra Mundial, una de las últimas batallas de la guerra. Allí murió este soldado. Bueno, y esto está acá, en Rosario. Porque esto hoy es parte de la historia de Rosario. ¡Suscríbete al canal!